El día de hoy voy a estar jugando 2 contra 2 junto a Surgical Goblin y les voy a traer los mejores mazos para este nuevo modo de juego que se ha hecho ya oficial. Va a entrar el día 12 y va a acabar el día 25 de noviembre. Van a ver estas dos semanas de prueba donde Clash Royale dijo que lo va a remover, pero si llega a tener demasiado apoyo, lo van a traer de vuelta y no va a haber ninguna duda de que eso va a pasar. ¿Cómo lo puedo apoyar? Pues bueno, dejando tu like, utilizando el código de creador, pero sobre todo, más importante, invitando a tus amigos a jugar a este nuevo modo de juego que vamos a tener en Clash Royale. Así que comparte este video para que no se pierdan los detalles. Vamos a pasar a las partidas con Surgical Goblin contra dos jugadores italianos profesionales, pero antes de eso vamos a explicarles rápido en qué va a consistir este modo de juego de 2 contra 2 que va a tener tanto su lado casual como competitivo. Bien, como pueden ver, ya les spoile, este es el paseo de la fama, pero mejor que eso, vamos a tener lo que viene siendo la liga casual. Para llegar de la liga casual al modo competitivo vamos a necesitar 30 victorias. Acumulamos las 30 victorias, no hay ningún problema, cada vez que perdamos no va a pasar nada, con lo cual las victorias son acumulativas y las derrotas no cuentan. Vamos a obtener muchas fichas de tokens, con lo cual, como vamos a tener demasiadas fichas esta temporada, Clash Royale va a añadir muchos más objetos a la tienda de temporada. Así que muy pendientes para esto, se los traerá aquí en el canal. De igual manera, vamos a llegar a 30 victorias y vamos a obtener el emote del montapuercos. En el Sunset, con lo cual va a ser un emote exclusivo de este modo de juego que va a durar dos semanas. Comparte este video a tus compañeros de clan o a tus amigos para que puedas jugar y no se lo pierdan. Ya que lleguemos aquí, nos van a ubicar entre 500 y 1500 medallas, dependiendo de tu posicionamiento en el ranking normal. Sin más que decirles, esto es lo que vamos a tener para este modo de juego. Vamos a pasar a las partidas con Surgical Goblin que están muy divertidas. Oh, se me olvidó decirlo, a la gente que complete las 30 partidas para llegar a modo competitivo, les van a dar una insignia. Y si llegas a quedar dentro del top 1000, te van a dar una insignia especial por haber terminado en la primera temporada de el modo competitivo de 2 contra 2. Dale like y suscríbete si este video y esta información te ha sido de utilidad. Vamos ahora con los mazos. Ya estamos aquí con la primera partida, ¿quisiste hija? ¡quisiste hija! Vamos a venderle pan a la bimbo a diestra y siniestra, bebé. Claro que sí, ¿empezamos de una puerta o qué? Sí, tengo aquí la torta, papi, la torta, la torta. Esta se llama la torta. Vamos, vamos. Uy, tengo muchas ganas de ver pues este modo, ¿no? Dale, dale. Sí, voy aquí, bien. Venga, voy a ir con buen estén. Porque a mí precisamente me gusta mucho de 2 contra 2. Me recuerda mucho a los viejos tiempos que estamos compitiendo y así. Y ver que lo van a meter como ranked, pues, increíble, ¿no? Sí, no, o sea, siento que aparte ya todo el mundo pedía esto desde hace tiempo, ¿sabes? Sí, eso también es verdad. Que muchos, bueno, incluso nosotros le hemos dicho ya muchas veces que hagan un torneo de 2 contra 2. Un torneo mundial, cosas así. Y pues por fin se hizo realidad. Vale, voy a hacer un meneno. Metele un menenaco, bien, perfecto. Mata al licenciado. ¿Tienes la izquierda de izquierda? Sí. Y de ahí ya metes tú, a huevo. Venga, perfecto. Ok, tiene... Mira, le presiono aquí y ya protege con espíritu. Capaz tendrán... Ok. Perdón. No te preocupes. Mira. ¿Puede ser todo bombe? A ver si no le meten un gallaco a esta madre. No. Vamos con Valkyrie aquí. Bien, perfecto. Bien. Vale. Si quieres ahorita meto el barril a derecha yo. Mételo, mételo, mételo. Voy a meterlo así por si acaso tiene el barril de... Voy con esqueletitos yo. Hijo de su madre. Voy a meterle un cuento igual, eh. Y a meter algo más. ¿Puedo ser claro el todo bombe aquí, o? ¿El tiempo? No. A derecha, bueno, igual ese ya no tiene. Hijo de su... Ok. Bien. Ya voy con la Evo. Evo Valkyrie, ¿no? Sí, mon. Solo necesitamos ayuda. Uy, mira el lanzareros ese. Uy. Qué grande. Uy. Bueno, voy a hacer duenstein aquí. Bien, buenísimo. Tranquear. Ya sí lo dejamos. No, no, no. Abre, vamos aquí. Bien. ¡La vía! A ver. Uy. Bueno, voy a hacer a mi gratis. Métela. Espíritu. Bien. Bueno, tronco y tengo para ir. O sea, para ir. Esa madre. El todo bombe, esa, güey. ¡Ese, güey! Y sí, te deja bien. A ver, tengo espíritu. Que capaz de meterse un buen venenaco y de ahí con espíritu te lo... Bueno, no. Voy primero para ir y ya luego... Ahí te vemos qué pedo. ¿Qué espíritu hay incapaz? A ver. Está bien loco esto. Sí, cabrón. Hace mucho que no juego dos contra dos, así. ¿Ni yo? Ok. No vamos mal. Bueno, tengo ya la... Esta madre, ¿cómo se llama? La Valkyrie. Pero voy a ir acá. Voy a ir acá. Dale. Yo meto lanzadores a su izquierda y ahorita tronco en cuanto a tronco, Lixo. Bien. Voy. ¡Uah! Güey, la Valkyrie está sacando güeyes. ¿Qué? Está chingando todo. Bien. Por eso es mi mujer. Tíralo, papi. ¡Tíralo, papi! Creo que ya está, ¿no? Ah, hechizos. Ya no sé. Yo no sé bien qué está pasando, güey. Mételo, mételo. Mételo, ya lo metiste. Bien. Creo que ya, ¿no? Bueno, mando el cohete y listo. ¡Pegó el cohete, güey! ¡Ah! ¡Me olvidó! ¡Me olvidó! Bueno, ya está. Sí, bien. Perfecto. Bueno, nos vemos ahorita con la segunda partida. Chicos, ahora estamos en la siguiente partida. La verdad es que el ciclado de Lock Bay, papi, casi nos da un ataque al corazón. Vamos a jugar algo más tranquilo. Sabueso de lava. Exacto. ¿Vas tú con el bomber o con flechas? Sí, voy a jugar con bomber. A ver si me suele el pot. ¿El pot? ¡Uy! ¡Qué es mi chavo! Ok, no pasa nada. Voy a hacer sabueso izquierda. Le diste chance. Por cierto, gente, miren, el sabueso de lava, en nuestra opinión, es uno de los mazos más fuertes de este modo de juego, pero requiere mucha calma y, sobre todo... ¿Activas? Ay, güey. A ver. Creo que me desactive. No, sí, active, sí, active. Muy bien. Requiere mucha calma y concentración, así que, bueno, esperamos mostrarles la mejor manera de poder jugar sabuesito de lava. Voy aquí con Skellis. Dale, dale tú. Yo guardo por un posible área, yo guardo por el estilo. Importante activarse la central. Es lo más roto que puede haber en este modo de juego porque vamos a tener cuatro reyes disparándole a todo Dios. A ver. Yo hago varias esquinas. Sí, dale. Yo voy a ir Valkyria última. Bien. Yo veo los flechas, sobre todo ofensivo. Vamos a tener que defender los bailes. Con tropitas. Con tropas. Exacto. A huevo. Voy a meter. Dale tú, sabueso. Metolaba. Un protip muy bueno que hacemos nosotros es que decimos qué jugada vamos a hacer un poquito antes de hacerla para que el otro prepare la defensa, ya que atacar al puente sí es bueno, pero hay que tener cuidado porque el otro pues siempre va a tener elixir por lo general. ¿Qué pedo aquí? ¿Ya ha sido más? Ah, sí, ¿eh? Sí, yo veo así nomás. Este. Mira. Le voy a meter. Voy a esperar. Voy a esperar. Voy a esperar. Voy a esperar. A ver aquí si me mete algo. Uy, el bicho. Voy a hacer flechas. Sí, buenísimo. Uy, el mega, güey. Uy. ¿Te meto melenaco o qué? Dale, dale tú, veneno. Ya te preparas tu paga. Hueso es a hueso, pero a derecha. En la otra. Sí, mira, con bail tengo yo. Ok. Oye, Mayi, ¿tú conoces el sin hueso? No, ya no caigan esos, papi. A mí ya me dicen mexicano. Tienes calle, papi. Vamos aquí con el. Uy. Uy, 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 chico. Y esa. Uno, está bien, está bien. Mira, le voy a meter. Mira, le voy a meter. Va a meter otro lado. Va a meter otro lado aquí. Vale. Yo meto flechas. Sí, exacto. Y va a meter un miner acá, ¿sabes? Voy a meter otros huesos aquí. Dale. Va a meter un miner para ronquear. Ellos ni saben por donde le estamos cayendo, papi. No saben ni qué pedo, papi. Nomás saben que están jugando. Palabia. Es un buen tonado para meter. Uy, una, dos. Y aquí. Palabia. Y ya. No pueden, ¿eh? Ya se vendieron. Vámonos, mi amor. Ahí está. Oye, Valle. Es que está rotísimo, ¿eh? Es que acabas de ser papá por segunda vez, papi. Vámonos. Nosotros los subimos de una, papi. Papi, los aplastamos, papi. Tercera partida. Hemos decidido de jugar con 2.6. Ya que viene el cañón y la mosquetera evolucionada en la siguiente temporada. Así que ya saben, cualquier cosa van a poder ver aquí en nuestros canales de YouTube. Los videos de estas nuevas evoluciones por si quieres descubrir cómo utilizarlas y aprovechar su funcionamiento y mazos aquí mismo en tu canal de preferencia, papi. En el de el papi my G, el protips y el mío. Así que, oye, ese monta le vendió pan a la misma. Oye, iba a decir, ¿qué les pasó? Creo que solo uno está jugando o qué pasó? Bueno, no sé. Igual no me importa. Si quieres, meto monta tú a la derecha. Lo mataste. Uy, ¿te imaginas? Jugando el modo ese. Se pago random y se le va la conexión. Mete, mete. Ah, bueno. Olvídalo. ¿Tronco o qué? Iba a meter, meto una, voy a meter un cañón aquí nomás para ciclar. Voy a meter yo en el tronco para aportar un poco la mosquía. Igual, ahí te va otro tronco. Si quieres, mete tú al... Vamos a ver, sí. Olvídalo. Vamos a ver si esto se carga todo. Va a cargar los barbaritos. No, papi. Mete, monta. Yo te protejo. Voy. Yo te protejo, papi. Ahí está, ahí está. Bien. Perfecto. Vale, entonces, sabueso, vamos a ver si es con globo. Nosotros antes jugamos sabueso, pero sin globo, así que no sé. Simón. Sí, copiamos nuestra idea. Uf, sobrevivió mi novia. Voy con un monta aquí. Voy a ser spiritu. Sí. Sí, claro, tu mosquía acá y ya, ahí ya... ¿Dónde se haga el golem? El izquierda. Uy, ojo, hijo. Tiene que ser... Ice golem. Ice golem. No pasa nada. Vamos a por el pop. Métale, Mario, métale. ¿Sí? Uy, uy, uy. Ni modo, ni modo, papi. Eh, cañón, cañón, y activamos. A ver. No tengo elixir, pero... Ojo. Sega. Sega. ¿El bicho? Uy, bola. ¿Voy a intentar hacer esto? Sí, ajá. ¿Vola late o mosquí? Mosquí. Voy a hacer mosquí yo, tío, mejor. Porque la bola no mata el bicho. Uy, el bicho. Ojo, eh. Ojo con la defensa. Y la mosquitera. Es ratísima. Bien. Yo sé que defendimos, ¿no? Nos van a tirar hechizos. Mira. Sí. Voy a meter un monta. Y le voy a meter la mosquí. Buenísimo. ¿Qué hace? Sí. Sí, protegemos aquí como podamos, más o menos. Bueno, la tela derecha cae, no pasa nada. Sí, mete mosquí. Quiero que hay que meter un poco de presión. ¿Hago yo gol en hielo? Sí. Buenísimo. Yo voy a meter un cañón. Sí, todo hasta acá. Y yo le voy a meter una mosquitera aquí al globo. Mira, yo voy a hacer el cañón secreto. Mira esto, papi. Sí, sí, sí. Sí. Dios. Mira esto. Dios. Qué buen cañón. Bien. Voy a hacer gol en hielo aquí. Ah, y ser un tronco. Bueno, está bien. Lo dejo así. Voy a ciclar mosquí. Hay que ciclar mosquís porque siento que cuando ciclan lento, sí. Ciclamos mucho más de rápido. Ya tengo yo mi cañón igual. Voy a meter un tronquito acá para proteger. Perfecto. Voy a hacer espíritu hielo aquí. Y voy a meter un poco yo con monta. Mételo. Mira, voy a meter a hacer un snipe al dragón. Buenísimo. Te dejo ahí y yo meto una mosquitera en la otra. Total gastaron a gallo. Uy, lo mató de tres golpes. Bien. Bueno, meto yo con el hielo. ¿Meto monta? Sí. ¿Protegí a la mosquitera? ¿Viste esa protección, papi? Servicio secreto. ¿Meto bola? Doble bola y ganamos. Pero igual meto otro morenito, cucurumbé. Sí, meto un cañón. Yo te aguanto. Cicla la bola. Vale. Yo aguanto. Siguiente carta ya la tengo, ¿eh? Eh, meto espíritu y bola. Listo. Y palo, papi. Qué buena partida, papi. Bien jugado. Vámonos a vivir. Güey, qué divertido. Güey, les bajamos 41 copas hasta abandonar en el chat. Vamos a estar jugando ciclados insanos de noble, que sin duda va a ser uno de los mejores combos. ¿Qué opinan, papi? Güey, ando picante. Sí, la verdad que el noble en 2-2. Creo que los mazos más fuerte. Bueno, puede que vaya cambiando, obviamente, porque antes se jugaba 2-2 hace mucho tiempo. Pero sin duda está hueso, noble, montas. Creo que igual. Sí, güey. Mete pescador izquierdo y yo aquí en derecho. Bueno, a ver, espera. Le meto a Gallaco a eso, ¿qué? Sí, ¿no? Dale, 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 lo veo. ¡Mira los pescadores, güey! Los hermanos, güey. Un fantasma y un espíritu. ¿Qué pedo? Les atacamos la izquierda, que tiene menos vida. Uy. ¿El doctor de Wendez? Sí. Buenísimo, pescador. Uf. Los hermanos, güey. Uy. Bueno, no sé si va a pescar el noble, eh. Creo que no lo pesca, mete un bomber. Güey, pero les papeamos el otro lado, cabrón. Sí, sí, hicimos un montón de daño. Bueno, izquierda, güey, también bastante. Esa habilidad no va a hacer mucho daño. ¿Vamos aquí o qué? Ya, pues ya fui, güey, ni te pregunté. En Margarita y yo, no, 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 por favor, güey, no. Y el Adrián ya. ¡Pinto a Adrián! ¡Adrián, no, güey! Bueno, bien, bien, bien. Mucho daño a los dos. Güey, los pibes. A ver, si quieres, tú chelea un poco. Sí, sí, sí. Los elixir. Eh, allá. Va a ser veneno. Ok, mejor. Fénix y espíritu. No mames, me papearon mi espíritu. No sé si defendemos. No, sí, sí, mira, queda, queda viva a un... Ay, no. Queda viva a... Ay, no. Bueno, no pasa nada. Igual, mejor si te son para nosotros, creo. A ver, le meto aquí un... No, nada. Mira, hay pedido a los esqueletos de Insan. Sí, ¿verdad? Pícale ahí. Ahí viene este pecado. ¿Qué es eso? ¿Qué pedo? ¿Están haciendo trampa o qué? En el modo de Whitsack. Ok, mira. Ahora nuestro... Nos toca. Nos toca. ¿Para llevar de hecho? Tengo el rayo listo, espera. Venga, llevo un bomb ahí para... ¡Para la vía! Sí, miren, aquí gastamos un chico. Si quieres noble, hay que personar yo creo. Es el mar de hielo. Uy, ese truco medio malo, pero no personar. Ok. ¿Para qué tener cuidado? Venenaco, Venenaco Insano, espera. ¿Un poquito? Voy. Mira, voy a intentar matar a este cabrón. Ok. El pinche monstruo. Voy a ser bomber, tuonco, güey. No sé ni qué está pasando, pero... ¿Hay chance aún o qué? A ver. Habrá. Tengo que meter hechizos. No, tampoco, güey. Uy. Hay que ser noble, sí. Hay que ser noble, ¿no? Dale, 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 dale. Voy a ser veneno. ¡Mételo, mételo! Sí, hay que hacerlo. ¡No, creo que es el primero de nota! ¡No! ¡Oh, la primera derrota! ¡No! Bueno, lo jugaron muy bien. Lo jugaron bien, lo jugaron bien. Les dimos chance. Exacto, exacto. Ya, para que no se sienten tan mal.